Música Nos encontramos en la segunda estación En el hogar de la familia La señora Sabina, viuda de Elías Y toda su familia recibe a nuestra madre Santísima madre, nuestra señora de las nubes Es que pase por todas las calles donde sigo hasta caminar con usted Bendice a todos tus hijos A todos los enfermos A los jóvenes A los niños Especialmente a los enfermos Quiero pedirte, Santísima madre Que aquí se encuentra la señora Sabina Muy dolorida Porque uno de sus hijos Se encuentra en el hospital Su hijo Víctor Que lo atiende en el hospital Mi madre Así vamos a darle consuelo a esta madre A toda la familia Para que tenga esperanza en ti madre Esperanza en ti Señor Porque todo lo puede decir Vamos a rezar Saludar a nuestra madre En esta noche Dios te salve Oh Tĩen Oh Tĩen Oh Tĩen Oh Tĩen Oh Tĩen Dios te salve proposal Rueba por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Santísima Madre. Aquí, la señora Sabina, que se siente pues bastante emocionada y a la vez muy nerviosa por la salud de su hijo. ¡Qué madre! No puede estar aquí cuando el hijo está en el hospital. Dale consuelo, paz y tranquilidad a esa madre y a todas las familias, especialmente a todos los enfermos de esta calle. Esto se quiere agradecer, nuestra señora Sabina. Gracias, Santísima Madre. La hermandad, señor de los milagros, agradece este recibimiento que humildemente, pero con mucha emoción, usted lo recibe. A su madre, que ella lo bendiga, a todos, haya paz, alumnilla y salud para todos. Gracias, hermanos. Cargadores, mamá, cargadores, mamacita, cuidado, 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 hijo, cargadores, mamacita, cargadores, cargadores. Gracias. 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 Tras este milagro que hizo al obispo de Ecuador. Aquel también quien aparece en la imagen de la Santísima Virgen. Y se convierte también esta profesión en la última del año, aquí en Lima. Aquella imagen de la Virgen María quien acompaña los recorridos a la imagen del Señor de los Milagros pues hoy realiza su recorrido procesional especialmente aquí en Ciudad de Dios, San Juan de Miraflores lugar donde se realiza la solemnidad el trigo en honor a la Virgen María de la Nube y la solemne procesión la Virgen María la Virgen María saludos para Evi Gallardo que dice a mi madrecita hermosa intercede por mí para poder caminar no me dejes sola, te lo suplí saludos para Tito, Merepeto y a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de esta transmisión en vivo siguiendo a nuestra madre, la Virgen de la Nube en este día de su solemne gladi fuamanquíspera y te pido por mi piecito y por la herida de mi Gaby se le pedimos a ti Santísima Madre para que intercedas por cada uno de nuestros hermanos para comentarles la imagen de la Virgen de la Nube tiene su origen en Ecuador cuando un 30 de diciembre de un día como hoy se siente de los cielos a través de unas nubes para cumplir ese milagro ante ya la próxima muerte del Obispo pero fue el milagro de la Virgen ante un rosario que hizo el pueblo para que se curase esa imagen de ese obispo se encuentra en la imagen de la Virgen de la Nube y tras ese acontecimiento pues se realiza esta hermosa solemnidad la Virgen de la Nube la Virgen de la Nube saludo para Carlos Fernández saludo a la parroquia Nuestra Señora de la Paz de Villa El Salvador de Canato 4 de la Dioses de Lurín gloria a Dios te pido por todos mis hijos por mi hogar y bendición nos encontramos en el hogar de nuestra hermana Josecina López y toda su familia cada uno de sus hijos sus nietos toda la familia aquí presente para recibir a nuestra madre la Tísima Madre Virgen de la Nube de la bendición cada uno de sus hijos sus nietos toda la familia de la iglesia a nuestra hermana Josecina ya que ella no está tan bien de salud tu madre mía muchas veces cuando joven hemos trabajado hemos muerto hemos dado todo nuestro esfuerzo para sacar adelante a nuestros hijos a nuestra familia y cuando llegamos a la edad ahí viene todos los dolores por eso madre dale fortaleza paciencia a nuestra hermana Josecina paz y tranquilidad a pesar de sus dolores de sus incumplidades madre que nunca se olvide de ti de nuestro Señor porque ella te ama como ama a tu hijo amada a nuestro Señor Jesús por eso madre vamos a pedirte en esta nación pero bendiga también a cada uno de sus vecinos que vive acá a su lado en esta calle bendice madre mía especialmente a los niños a los jóvenes a los enfermos cuide y protege a cada uno de la vecindad porque en este tiempo hay mucha violencia en la calle llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos a escuchar las palabras de agradecimiento de nuestra hermana Santa María primeramente aquí dice María de las Nubes madre aquí se le está princesa de Virgen de María yo te ofrezco en este día hambre de corazón mírame como comprobación no me dejes madre mía gracias hermanito gracias lo que están acompañando mis hermanos salvadores mis hermanos cantoras cantoras y todos los hermanos presentes que están acá y mis vecinos también muchísimas gracias y así les dejan sí muchas gracias por venir acá a mi hogar muchas gracias gracias estoy muy agradecida por todo gracias nuestra hermandad señor de los milagros nuestra señora de las nubes siempre agradeciendo a la familia lo que porque ellos siempre lo reciben casi lo que casi lo que la familia cárceles López ellos lo reciben con mucho amor siempre que pasa nuestro señor hoy por primera vez está visitando nuestra madre también a su hogar gracias santísima madre dale su santa protección a toda la familia gracias 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 a mi hogar gracias y gracias y oh gracias gracias Gracias. 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 A la imagen de nuestra Santísima Virgen de la Nube. Gracias. 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 Hermanos y hermanas, nos encontramos en el hogar de la familia Bravo de Quiroz. Aquí la familia ha esperado la llegada de nuestra madre, por primera vez la visita de la madre de sus hogares. También todos los vecinos aquí acompañando a la familia. Qué alegría es recibir a nuestra madre que llegue a nuestra puerta a bendecirnos, especialmente en esa fecha donde todos estamos emocionados para recibir el año medio. Y hoy estamos haciendo la visita de nuestra madre de nuestra señora de las mujeres. Cada 30 de diciembre es su actividad de la madre. Vamos a pedir a nuestra madre por esta calle, a toda la ciudad, para que siempre vivan unidos. que todos sean una familia, una familia grande, donde muchos han hecho sus hogares, han tenido los hijos, los nietos. Somos una familia grande. Somos una familia grande, con la que muchas veces vivimos apartados, cada uno en su casa. ¿No? Pero debemos vivir como familia. Vamos a pedir a nuestra madre para que bendiga a todas las familias de sus hogares, a todos los niños, a los jóvenes, a todos los enfermos. Y también, en especial, a la familia de sus hogares. Que haya salud, la paz, que haya paz y tranquilidad en este hogar. Que haya salud. Santísima madre y con la bendición despedida por cada uno de todas las familias. Bendita es tu madre mía. La familia de todos los que estén acompañándote. Muchas gracias. y salve con nosotros entre la iglesia y hasta su retorio. Gracias, Madre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Lita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir a nuestra hermana una palabra de agradecimiento de nuestra mujer. Gracias. 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 A todos los hermanos Virgen del Carmen y San Martín de Corres como siempre. Etc. todos unidos y trabajando en la parroquia El Niño Jesús. gracias a todos los hermanos que están apoyando en esta procesión. poniendo en sus hombros. que la Virgen pues le bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a rezar la salve a nuestra madre Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia Vida dulce, tu esperanza nuestra Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva Así suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas A tu señora abogada nuestra Tus ojos, tus ojos misericordiosos Y después de este cierre, muéstranos a Jesús Sobrito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa Oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Gracias Santísima Madre Ahora vamos a escuchar el agradecimiento que hace nuestra hermana Por la visita de nuestra amada Gracias por ver el agradecimiento que hace nuestra hermana Gracias. 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 imagen de nuestra madre, la Virgen, quien acompaña en la parte posterior de la procesión del Señor de los Milagros, la advocación mariana de Nuestra Señora de la Nube, proveniente de Ecuador. Y pues también se recuerda aquel milagro que le hizo al Obispo de Ecuador, quien ya estaba desahuciado, y tras el beso del Santo Rosario de los creyentes de esa época a Nuestra Santísima Madre, ella descendió de los cielos y se dio aquel milagro de la sanación al Obispo. Quizás cuando hemos observado la imagen de la Virgen de la Nube, observamos un tercer personaje de una persona postrada a los pies de la Virgen, es aquel Obispo al cual nuestra Madre, la Virgen, le hizo el milagro, el milagro de la Virgen. Esa intercesión de Nuestra Madre para la curación del Obispo de Ecuador. Y tras ese acontecimiento, cada 30 de diciembre se realiza la celebridad a la Santísima Virgen de la Nube. Y pues en diversos distritos y ciudades del Perú, pues la imagen de la Virgen de la Nube acompaña al Señor de los Milagros en la parte posterior, y es aquí en Ciudad de Dios que se realiza la procesión en honor a la Virgen de la Nube, en esta fecha especial del 30 de diciembre. En el mes de mayo nos realiza la hermandad de el Señor de los Milagros, la quinta cuadrilla especialmente, quien saca en procesión a finales de mayo como clausura del mes mariano. Y después de convertirse también en la última procesión del año, aquí en Ipa, seguimos acompañando a Nuestra Señora de la Nube. Nuestra Señora de todos los libros de ellos sin irse de lo que no es cierto, antes de volver. Como quisiera vivir en Belia, que mi cariño se convirtiera en una ofrenda Y así entregártelo, reina del cielo, la más amable Saludos para Beranza León, para Raquel Berna, para Gladys Méndez de Reyes Para Antonieta García, para José Luis López Flores Y para hermano Julio Román Que nuestra Santísima Madre, la Virgen de la Nube, los bendiga a cada uno de ustedes Este 2020, pues venga con la bendición de nuestra Madre, la Virgen de la Nube Y pidiéndole a ella para que interceda hacia Dios nuestro Señor Para que interceda hacia Dios nuestro Señor Tú eres el orgullo de mi iglesia Pero tú lo escogiste para hacer La casa donde el pobre le pudiera Tu amor y bendiciones conceder Como quisiera mi Virgen vera Que mi cariño se convirtiera en una ofrenda Y así entregártelo Reina del cielo La más amable Como un lucero Maravilloso Maravilloso Que siempre está Cuidándonos Venimos a pedirte que nos deje Tu amor, tu humildad y bendición Que nunca nos falte tu cariño Que seas nuestro camino hacia Dios Te ruego que intercedas por tus hijos Que juntos lo pedimos con amor Te ofrezco mis humildes oraciones Oh Madre del Divino Redentor Como quisiera Mi Virgen bella Que mi cariño Que mi cariño Te convirtiera En una ofrenda Y así entregártelo Reina del cielo La más amable La más amable Como un lucero Maravilloso Que siempre está Cuidándonos Hoy Hoy me entrego a ti Mi bella madre Te entrego Mi familia Que siempre está Quiero hacer Que siempre está Más tu chica En una ofrenda Y así que teisho En una ofrenda En una ofrenda Elber, Ever, Elías Pérez, ánimo hermanos, arriba Iglesia Católica, amén, aquí viendo desde Estados Unidos, saludos a nuestros hermanos, quienes nos ven de distintas partes del Perú y del mundo. Valentino Aquino, nos intercede, Madre Santísima, por la conversión de todas nuestras familias, y de nosotros, ante tu Hijo amado, Madrecita de la Nube, ruega por nosotros, amén. Saludos para Rosaleo, para Juanita León Herrera, que dice desde México, Guadalupano, saludos, saludos a nuestros hermanos, también desde México, de Diciembre, muy importante, México, la colombia a Nuestra Señora de Guadalupe. Saludos para Camilo Cárdenas, Juana León Herrera, que dice Madre de Jesús, que Madre nuestra, bendita deseas, ruega por todos sus hijos, Jesús, tu Hijo amado. Saludos para Inés Gamarra, que dice bendígena, Santa Madre. De Ubelia Bagazo, nos dice bendígena, gracias, 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 amén. Saludos para Reina Santoyo Martínez, para María Julia Villalobos Rondón, nos dice Madre, Santísima, santísima, gracias, por un día más de vida. Saludos para Marcia Santos, para Elvia Bello, para Laura Jones, que dice bendito seas por siempre el Señor, Dios del cielo y de la tierra. Saludos para María Luisa Reyes Mojica, para Ana María Rivas Garay, para Sergio Gámez, pero también para el hermano Jaime Bunsen Cruz, que dice buenas noches, un abrazo desde Chile. Bendiciones para todos, saludos hermanos, Madre nuestra, excelente cobertura. Saludos también para Clara Nelly Sosa, que nos dice gracias por todo lo que me dices, Padre amado, que el 2020 sea lleno de amor y felicidad para mí y los míos. Amén. Saludos para María Quín Rivera, para Frank Morales, que nos dice bendiciones, Madre nuestra. Saludos para Paola Chávez y Doña Nelly Sosa, que nos dice bendicenos siempre, Virgen de la nube. Saludos para José Luis Sanela, para María Chinga Balón, para Miriam Magali de Holguín, que nos dice Dios los bendiga por su hermosa fe, que en nuestra Madre Santísima, Aleluya, Aleluya. Saludos para José Luis Romero, para Elisa de Mojica, para Carmen Parodi. Padre un parodino dice, Madre mía, dame la salud que necesito para seguir trabajando, quítame todos mis dolores de mi cuerpo. Amén. José Felicia Ramos nos dice, Virgen, tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Jesús, intercede ante tu Hijo amado, para que derrame abundantes bendiciones en cada barra y seguir adelante con tu divina misericordia. Fernando García Oloroso nos dice, bendícenos, Santísima Virgen de la nube. Carlos Manuel Valiente Medina, bendíceme, Madre, a la familia Valiente Medina. Marita Morales nos dice, Amén, Madre Santísima, en tus manos pongo a toda mi familia y a todos los animalitos que viven en las calles o que sufren de cualquier tipo de maltrato. Amén. Saludos también para Lore de Gisales AF, que nos dice, Amén, te pido por todos mis hijos, por mi hogar y bendición. Y bien hermanos, seguimos aquí transmitiendo en vivo desde Ciudad de Dios, en San Juan de Miraflores, acompañando este recorrido profesional de la Virgen de la Nube, que hoy 30 de diciembre se recuerda la solemnidad y aquel hermoso milagro de la madre al entonces obispo de aquella época en Ecuador. Y tras algunas referencias, la Nuestra Madre, la Virgen de la Nube, también acompaña en cada uno de los recorridos profesionales, especialmente en la imagen del Señor de los Milagros de Nazarena, en cada uno de sus recorridos profesionales. Aquella imagen que va en la parte posterior, que nos recuerda a nuestra Madre, que nos guía a Jesús. Gloria Contreras. Gloria Contreras. Juan Sore nos dice, dame mucha salud, Madre mía, para seguir sirviendo a tu Hijo Jesús. Gracias. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. ¡Miguelito! 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 que que hayas de compartir cada momento de nuestra vida en familia papá, mamá, ey! Saludos para Diana Maribel Guilleño Chacón y para cada uno de nuestros hermanos a través de esta transmisión a vivo Chacón para contarle un poco la historia fue en el año 1696 cuando el obispo don Sancho de Andrade y Figueroa de Quito estaba enfermo y desahuciado por lo que el pueblo de Huápulo de gran devoción a la Virgen María decidió organizar una novena por su salud una procesión del rosario salió camino de la catedral el 30 de diciembre y de repente una imagen de María apareció formada por las nubes fueron cerca de 500 personas quienes fueron testigos del maravilloso hecho mientras el obispo se curó repentinamente el pueblo católico del Ecuador rinde su tributo de amor a María con la vocación de la Virgen de la Nube o Nuestra Señora de la Nube a vocación mariana del Ecuador la imagen de la Virgen María se presenta como una reina y en su mano derecha sujeta un cetro la su senda que representa su coraza y el olivo su fruto símbolo de su vinculación con Israel su brazo izquierdo sostiene al niño Jesús que lleva al mundo en sus manos le sirve de pedestal la luna las nubes y el triunfo de María sobre el Islam al iniciar cada año concretamente cada 1 de enero miles de creyentes de Ecuador y del exterior llegan a la ciudad de Azogués para venerar y participar de todos los actos preparados por los franciscanos entre los que se destacan la procesión que además de ser un acto de fe se ha convertido en un fantástico atractivo turístico de propios y visitantes muy bien, dice la historia de como nace la devoción a la Virgen de la Nube y pues conmemorar este 30 de diciembre la hermosa aparición de nuestra madre la Virgen María a más de 500 personas y de milagrosamente sanarse al entonces obispo de Quito don Sancho de Andrade y Figueroa quien se encontraba desahuciado tras ese hecho pues el pueblo de Ecuador vive con mucha fe y devoción la abocación mariana de Nuestra Señora de la Nube en su 30 de agosto pero principalmente el primero de enero con la Santa Procesión de la Virgen de la Nube donde miles de peregrinos miles de personas acompañan a Nuestra Madre de la Nube así como ahora estamos realizando esta procesión junto a Nuestra Señora de la Nube de Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores como en San Juan de la Nube en San Juan de la Nube pero también se encuentra en San Juan de la Nube Saludos para Jorge Luis Chuñerrec y pedimos especialmente por la bendición de su familia. Saludamos también a todos nuestros hermanos que nos acompañan y le pedimos una especial intercesión de nuestra Madre para cada una de sus necesidades, para su familia, para que este 2020 venga con la bendición de nuestra Santísima Virgen de la Norte. Estamos aquí desde San Juan de Miraflores, Ciudad de Dios, con nuestros hermanos de la hermandad del Señor, de los milagros de esta gloria. En esta ya casi tradicional procesión en honor a la Virgen de la Nube en el día de su solemnidad, 30 días. La Virgen de la Norte 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 ¿Qué dijo Ronald? ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 Una palabrita, hermana, de la noche. Nuevamente, quiero agradecer a Dios por estar en la unidad internacional en el camino de hogar, por la vida, por la vida, por la vida, por la vida. También quiero agradecer a la comunidad, a la gente, a la madre, por este momento, por estar aquí en el camino, por estar aquí en el camino, por estar aquí en el camino, o por estar aquí en el camino, por hacer una voluntad de mantenerla. Agradecer a ustedes por su actividad, a la mandato y agradecer a la vida. Gracias. 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 Sálve. Le llamamos a los desterrados hijos de Eva. Les piramos quimiendo y orando en este valle de lágrimas. Pues señora abogada nuestra, nosotros tus ojos misericordiosos. Facebook. Facebook. Gracias. Gracias. Virgen María, a por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias en Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Mientras le vamos a nuestros hermanos quienes se siguen sumando a esta transmisión en vivo ya En breve momento la imagen de Nuestra Señora Nube estará llegando nuevamente a la Iglesia Matriz El Niño Jesús de Ciudad de Dios San Juan de Miraflores Y de esa manera finalizar esta jornada procesional La Iglesia Matriz 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 Bien para nuestros hermanos que están uniendo a nuestra transmisión en vivo Estamos acompañando a la Santísima Virgen de la Nube Felicidad de Dios San Juan de Miraflores La Iglesia Matriz Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Bye! ¡Gracias! ¡Adiós, madre querida, adiós, 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 en tu materna el rostro, la belleza que está! ¡Adiós, madre querida, adiós, 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 adiós. ¡Adiós, madre querida, adiós, 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 adió tu secreta de amor Adiós, madre y herida Adiós, adiós, adiós pues venga con su santa bendición con su santa intercesión con la bendición de nuestro Señor a través de nuestro canal Yo Soy Nazareno también les deseamos ya desde ya un feliz año 2020 siempre con la renovación de la fe y creyendo siempre en nuestro Señor y seguir también las enseñanzas de nuestra madre, la Virgen María Nos describimos, somos el canal Yo Soy Nazareno Jóvenes, trabajando por Gracias por ver el video